¡Aquivoqueo mijos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando súper bien en esta oportunidad. Quiero que me acompañen a escuchar, a ver sobre las mentiras que dicen los mexicanos. ¿Cómo así? O sea, si todos los vídeos que yo he visto sobre México han sido cosas positivas, cosas buenas, cosas que aportan. ¿Cómo así que hasta ahora me vengo a enterar de esto? ¿A que alguien me explique? Bueno, ustedes saben que obviamente tengo una relación con un mexicano y que mi familia, también el esposo de mi mamá es mexicano, mis hermanitos son mexicolombianos, he tenido la oportunidad de viajar a México y conocer mi familia mexicana. Bueno, todo este tema. Entonces puedo decir que ya tengo un poquito más de relación real con los mexicanos. A ver si me ha pasado que me hayan aplicado alguna de estas mentiras. Yo les dejaré saber si sí o si no. Así que acompáñenme. Como siempre, les dejaría aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor por acá, mijos. No les cuesta nada. Y si me ayudan un montón con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Y bueno, mijos, sin más, no fuimos como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. Número 12. Solamente la puntita. Oh, sí. Todo macho mexicano ha aplicado esta frase para convencer a su dama de llegar a tercera base. Una de las mentiras más comunes. Esperen, esperen. ¿Cuál es la tercera base? Nunca había escuchado esa expresión y estoy confundida. Tercera base. ¡Ay, no sé! Díganme ustedes. Una vez que logren su objetivo, dirán que no pudieron controlar sus impulsos. Lo peor del caso es que la dama en cuestión siente que sí es la puntita, aunque su galán lo esté dando todo. Literalmente. Ese es el precio que pagan por sus mentiras. Número 11. Es mi primera vez. Pero ellas también tienen cola que les pisen, porque una de las mentiras más dichas por ellas es que es su primera vez, aunque ya tengan varios kilómetros recorridos. Lo único que podemos decir es que se merecen el uno al otro, así que no se sientan mal. ¿Qué tal? Este se nos metió al rancho a las mujeres en general, no solo las mujeres mexicanas. Es mi primera vez. Puede que sea la primera vez en esas circunstancias. Es que ustedes no entienden. Ustedes sí son más mal pensados. Número 10. Algo tranqui. Cuando un mexicano dice que hará algo tranqui, lo que en realidad quiere decir será que se pondrá la peor borrachera de su vida. Terminará amanecido y probablemente durmiendo en la parada de autobuses preguntándose. ¿Qué rayos pasó ayer? Así que si escuchan a sus amigos decir esta frase, será mejor que se alejen antes de que sea demasiado tarde. Esperen, esperen, esperen. ¿Saben de qué me hizo acordar eso? Eso creo que fue al contrario. La primera vez que yo invité a mi pareja a que conociera a mi familia, pues sí, fue en un cumpleaños mío. Entonces yo le dije a él es que vamos a hacer algo súper tranquilo. Ustedes no se imaginan el desmadre que hubo esa noche. O sea, fue histórico. O sea, nos sentamos en la mesa a comer y todos seguimos hablando del mismo tema. Así estábamos algo tranqui, sí, claro. Número 9. La última y nos vamos. Ay, no, sí. No, amigos. No será la última y nadie se va a ir. Porque en el vocabulario mexicano esto significa seguir la fiesta hasta quedar inconsciente. Todo mexicano que se respete jamás querrá ser el primero en irse. Número 8. Ay, no, esa sí no me gusta. Que no, que mamera. Que es la última y nos vamos. Sí, cuando ya uno no quiere y ahí se viene en el desmadre. Yo creo que esa sí he sido víctima de la última y nos vamos. Me han mentido en mi cara. Sí. Mañana te lo doy. Una maniobra clásica. Porque ese mañana jamás llegará. Así que si le prestaste dinero, ropa o cualquier cosa a un conocido al que no ves muy seguido, será mejor que te despidas porque no solo jamás te lo devolverá, sino que esa persona desaparecerá como por arte de magia. Ay, no, esa sí no me la pasa. Esa sí no me ha pasado de que mañana te lo doy y no me devuelvan algo. Ay, no. Muy mal. 7. No lo vuelvo a hacer. Después de la fiesta, llega la cruda. Mejor conocida como la muerte chiquita, la cual puede transformar a una persona normal en el ser más devoto. Descurarás del cansancio que no lo volverá a hacer hasta que llegue el fin de semana. Bueno, yo creo que esa sí es en general. No lo vuelvo a hacer. No vuelvo a tomarme nada. A todos nos han pasado. No, pero yo sí he cambiado en eso. De verdad que sí. 6. Yo no fui. Esta frase inmortal es tan clásica que incluso ha inspirado miles de canciones de Pedrito Fernández. Porque aunque existen miles de fotos que prueban tu culpabilidad, la negación es la mejor arma de todo buen mexicano. Porque si lo niegas todo, entonces nunca pasó. Ah, ¿verdad? Número 5. El lunes empiezo mi dieta. Está comprobado científicamente que todos los mexicanos comienzan la dieta el lunes. Un lunes tan lejano que al parecer jamás llega. Otro fenómeno muy común es el efecto Año Nuevo, donde el 99.9% de los mexicanos juran que se pondrán a dieta y lucirán un cuerpo espectacular en verano. Algo que nunca pasa. Sin duda uno de los grandes misterios de este siglo. Yo creo que a todos, a todos nos ha pasado. Yo creo que eso es no solamente a los mexicanos, sino a todos nos ha pasado. Sí, voy a empezar la dieta y mentira que no empieza nada. Ay, no.